Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video con Beteofi Vamos a ver la era 2 Bete este día Bueno, ahora vamos a poner hinto a partir del episodio 3 Señoras y señores, les voy a enseñar un nuevo universo Incluso mejor que el anterior La era 2 A continuación del episodio A continuación de la era 2 Bueno, wey En esta parte Wey No me gusta la casa ¿Por qué dijiste que era la casa de los sueños y no era esto? Wey, eso es lo que había Que ahí censuraba No me digas que esa es tu casa Sí Me voy a enojar Voy Voy a construir mi casa Hola, yo soy de su espíritu Yo soy del imperio Bete Oh no Ay, para Wey, para Continuará Creador Beteoficial Voces Mister Bete Beteoficial Betealteza Beteoficial Fondo Pamela Plaza Adelanto Escúchanme Ahora van a obedecer mis reglas Es el imperio Bete Es el imperio Bete Bueno, eso fue un adelanto La Era 2 Estrenada Jueves 11 de Julio Del 2024 Espero que les haya gustado este video Así que nos vemos en el próximo video Chao